Muy bien, nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio Dittel Columbus, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales. Dittel, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mirta? Muy buenas. Muchísimas gracias. Vamos a hablar junto a nuestro invitado de coyuntura electoral, empezando un poco por lo que comentamos en el bloque anterior, con el director del Registro de Organizaciones Políticas, el financiamiento electoral, porque el pleno del Congreso, bueno, el día de ayer, postergó el debate sobre un tema tan importante. Vamos a pensar que esta postergación más bien podría enriquecer el análisis y darnos esta oportunidad justamente de conversar. Estamos a la espera todavía para definir cuál va a ser la posición final del Congreso, porque hay varias propuestas que se han discutido. Por ejemplo, el tema de la bancarización. Yo creo que, obviamente, el dinero tiene que ser bancarizado. Lo que se han discutido es que, a partir de una UIT, tiene que ser obligatoriamente bancarizado. Estamos hablando de 4.050 soles. Si es así, entonces yo podría señalar, digamoslo así, tratando de pensar una lógica al contrario, y si yo quiero dar 4.000 soles, 50 soles menos de la UIT, no la bancarizo. Y comienzo a dar, como ya se ha visto a través de los reportes de la OMP, 100 personas que me den 4.000 soles cada una. No necesito bancarizarlo. Entonces, entramos a la misma discusión de que si la bancarización va a solucionar el problema de los indicios de lavado de activos. Claro, ¿cuál es el significado del candado en la práctica? En realidad, yo creo que más que un tema de bancarización, el tema de financiamiento de partidos políticos debería ir de la mano, ya no solamente con las normas administrativas para el tema de bancarización o la rendición de cuentas, sino que tendría que ya instituirse un delito electoral que tenga relación con los dineros irregulares que se reciben en campaña, que no son declarados, y que según la normativa actual te dice que los fondos no declarados se presumen de origen ilícito. Claro, por eso es para efectos administrativos, pero debería haber un delito electoral... Y la advertencia, ¿no? Claro, sí, pero debería instituirse como delito electoral ya de forma clara este tipo de conductas para que, por ejemplo, cuando se diera un caso como lo de los Humal Heredia, no se tenga que estar recurriendo a figuras como lavado de activos, etc., sino que se vea también un tema de delito electoral... Mucho más claro, ¿no? Mucho más claro, así es, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que se debería discutir ahora. Y una vez más vamos a lo que conversamos la última vez que me invitaste, Mirta, fue qué pasa con la reforma y cuáles son los principales problemas de la reforma. Y el principal problema de la reforma, vamos a verlo ahora en este debate, es el reformador, ¿no? Porque, bueno, es como que tú le preguntes al peruano común, y le digas, ¿tú quieres pagar impuestos o no quieres pagar impuestos? Te van a decir... Si tienes la opción... Te van a decir que no quieren, ¿no? Independientemente de que tú le vayas a explicar de que con los impuestos vas a financiar obras de infraestructura pública... Que es una premisa distinta, ¿no? Si tú pagas impuestos tendrás esto y esto y esto, que es para ti finalmente. Sí, pero si a pesar de ello tú, explicándole, le dices, ¿deseas no pagar impuestos? Te van a decir que sí, que no quieren pagar impuestos, ¿no? Entonces, le vas a preguntar a los políticos, ¿tú quieres hacer reformas para poder transparentar el funcionamiento de los partidos y que los partidos sean vistos como ellos, como instituciones, como vehículos que se encargan de fortalecer el sistema democrático, ¿no? O como instituciones. Voy a quitar el tema de vehículos porque se usan como vehículos electorales, ¿no? Entonces, ¿cómo ve el ciudadano actualmente a los partidos políticos como vehículos electorales? Y algunos los ven como si fueran, digamos así, sucursales de lavanderías, ¿no? Entonces, el problema es que los partidos políticos no han hecho su trabajo. El doctor Rodríguez Patrón lo decía hace un momento. ¿Por qué hay tanto movimiento regional, movimiento local, sea provincial o distrital? Porque ha sido una solución coyuntural a la deficiencia de la actividad partidaria, ¿no? Muchos dicen que tras el Fujimorato salimos de la crisis en la que nos vimos sumidos durante este régimen o durante este gobierno, ¿no? Pero al día de hoy tenemos todavía los rezagos del Fujimorato en lo que, por ejemplo, quiere, en lo que significa funcionamiento de partidos políticos. Porque la gente no está pensando ya en un tema ideológico. A la gente ya no le interesa al ciudadano común si quien gobierna es de izquierda, de derecha, del centro, de arriba o de abajo. La gente lo que quiere es una solución inmediata a sus problemas. Y ojo con la vigilancia ciudadana, porque sí están. Sí, claro. Están, están bajo la lupa. No, quieren soluciones prácticas, ¿no? Y no le interesa al ciudadano si es que viene de la izquierda, de la derecha o de donde sea. Quiere soluciones. Entonces, vemos que todo, más que un tema ideológico, dogmático, va inclinándose hacia un lado programático, hacia un lado de respuesta, de gestión... De propuestas. ...ante la preocupación o ante la carencia que tenga el ciudadano, ¿no? Entonces, eliminar las organizaciones locales, yo no creo que sea mal, pero tiene que ir acompañado de una solución que es fortalecer la institucionalidad de partidos políticos. Y llenar esos vacíos de representación, ¿no? Así es. Porque, a ver, la norma tal cual está planteada, y creo que algo lo mencionó el doctor Rodríguez Patrón, era, ok, vas a eliminar los... O sea, la participación de organizaciones políticas en las próximas elecciones. O sea, las provinciales y distritales. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con todas las que ya estén inscritas? O sea, que van a dar una norma, una transitoria, una final, que diga, todas las que tienen inscripción actual, si pueden, o canceles inmediatamente el asiento de inscripción registral. O sea, el problema es de que la legislación no puede ser normas que son simplemente fuegos artificiales, ¿no? Son disposiciones o propuestas pensadas en solamente la tribuna, para que te genere el aplauso mediático en ese momento, sin pensar las consecuencias hacia adelante. Cuando uno tiene la responsabilidad de legislar, tiene que pensar que con la norma que se va a aprobar, genera consecuencias. Tienes que analizar el contexto previo a la dación de la norma para que entiendas por qué la tienes que dar, pero además tienes que analizar cuál es el impacto de la norma hacia adelante. El impacto económico, el impacto social, el impacto político. Y parece que eso no lo hacen. No, mira, ese trabajo legislativo no se hace a tal punto de que si tú lees casi el 95% de los proyectos de ley que presentan los congresistas, siempre ponen el cliché en el análisis costo-beneficio que no le genera gasto al Estado. Y eso es una patraña, es una mentira, porque todos los proyectos de ley generan gasto al Estado, ya sea de forma directa o indirecta. El hecho mismo, por ejemplo, de que quienes elaboran los proyectos de ley, que no son los congresistas sino sus asesores, y que algunos de ellos deberían ser despedidos, la verdad, porque hacen un pésimo trabajo, ¿quién les paga el sueldo? El Estado. El hecho de que ya hayan participado servidores públicos en la elaboración de los proyectos de ley, ya le han generado un gasto al Estado. Y el hecho de que vayan a ser aplicados por terceros que también trabajan en el Estado, le generan gastos al Estado, de forma directa o indirecta. Entonces, ese tipo de análisis serio, ese tipo de análisis técnico, lamentablemente no lo hacen en el Congreso. ¿Por qué? Mira, no te voy a explicar por qué, pero debieran hacerlo. Por supuesto, es necesario. Y ojo que, perdóname, estamos hablando un poco de fortalecimiento de partidos políticos, no es sin irnos del tema de financiamiento electoral, porque van estrictamente relacionados, porque ojo, muchas veces el debilitamiento de estos partidos está justamente porque no han manejado bien sus finanzas. Mira, y no solamente el tema de finanzas, Mirka. Y otras cosas. Claro, porque uno reclama, por ejemplo, ahora, cómo es posible que se financien campañas con cócteos, polladas, vendiendo galletitas. Lo de las galletas ya es lo más alucinante que he escuchado. Pero el problema es que, ok, si tú cumples con ciertas formabilidades administrativas, pasas los filtros y se acabó el tema. Entonces, el problema es no cumplir solamente con los requisitos TUPAC que te exige, por decirlo de alguna manera, la OMP, para que justifiques gastos, sino que se tienen que transparentar las finanzas de los partidos. No es el tema solamente que cumpla con los requisitos para rendir cuentas, sino que tienes que ser transparente y, por ejemplo, saber si es que los fondos que has recibido en campaña, cuál es el origen, quién te los ha dado. El seguimiento, ¿no? Así es. Pero no solamente es un tema de financiamiento, es un tema también de a quiénes reclutas. Financiamiento es importante, pero si cometas una infracción, ojalá se llegue a penalizar el tema, terminará en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y te sancionarán y te condenarán si has cometido una irregularidad. Pero viene también el tema de institucionalización y de fortalecimiento de partidos. ¿En qué sentido? Fortalizar mecanismos de democracia interna, pero también en la selección de candidatos. Hemos visto, no solamente en este Congreso, en los dos, tres últimos Congresos de la República, todos los problemas que hay con las autoridades que ya han sido electas y que después de electas se ha descubierto que, por ejemplo, han falsificado documentos, han mentido en sus hojas de vida, han ocultado en la hoja de vida sentencias penales condenatorias por delito doloso y que si se hubiese descubierto en la etapa previa a la elección hubiesen sido excluidos. Pero que lamentablemente la norma tiene una deficiencia en ese sentido. Una vez que ya son elegidos, bueno, se le pasará parte al Ministerio Público, mientras ellos investiguen y a lo mejor terminaron los cinco años del mandato congresal, por ejemplo, se va a su casa y prescribe el delito antes que sea la sanción y ya tuvimos cinco años de una persona que falsificó su título universitario, su certificado de estudios de secundaria o cualquier otra similitud. Y es que nuevamente el dinero no podría ser el factor determinante para presentarnos el rostro de un candidato. Sí, pues nosotros estamos mal acostumbrados, nosotros como sociedad me refiero, a que las agrupaciones políticas se han convertido simplemente en vehículos electorales, en los cuales llega a obtener un cupo representando a la organización, aquel que fue o aquel que es amigo de la cúpula dirigencial, aquel que aporta más dinero, el cristiano el que compra un puesto, o el que de alguna manera ha podido manejar el tema, vamos a llamarlo así, con los delegados, porque por lo general se usa el mecanismo de delegados para poder favorecer del voto de los delegados. Y esas personas no necesariamente son los que representan realmente o la visión ideológica o la visión programática de la agrupación. Y prueba de ello es que vemos todo lo que viene pasando ahora. Mira, hace poco yo tuve una entrevista con un congresista, participé en una entrevista donde a mí me sorprendió su sinceridad, ¿no? Porque él admitió, por ejemplo, que él con el grupo de personas que tenían que ir al Congreso, o que querían ir al Congreso, no tenían una inscripción partidaria y necesitaban una inscripción partidaria. Y se colgaron de la inscripción partidaria que una persona les ofreció en su momento. Y una vez que llegaron al Congreso, ahora están divididos. ¿No? Entonces, no voy a mencionar, pero yo creo que ya es obvio a quién me refiero. ¿No? Y ahora están divididos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje clarísimo que este congresista nos da y que nos lo pueden dar cualquiera o la mayoría, en todo caso, los congresistas? Yo necesitaba un vehículo electoral para llegar. Lo conseguí, llegué, y una vez que llegué, no me interesa ya la agrupación por la que llegué propuso. ¿No? Me desligo, como sin razón en algunos casos, y quiero formar mi propia bancada. ¿No? Entonces, ese tipo de temas yo creo que se evitarían si es que los partidos políticos realmente hicieran una labor institucional, ¿no? Y los que postulen a cargo de elección popular sean personas, sean ciudadanos, que realmente se identifican con la visión de la agrupación política, que tienen una trayectoria dentro del partido. Yo rescato, por ejemplo, una de las propuestas que creo que ha sido de Mauricio Mulder, que te pide un tiempo mínimo de militancia para poder circular. Claro, de servir a tu partido, ¿no? Porque si no, vamos a seguir con lo que venimos viendo hasta ahora. Son pocas las agrupaciones políticas que son... Los candidatos son elegidos por ese partido y realmente hacen militancia política y venden o exponen un discurso cohesionado políticamente. Yo te digo, el APRA, con todos sus problemas y las cosas media raras, acción popular, ¿no? APP, ¿no? Quiero que les voy a contar. ¿No? Entonces, eso nos demuestra, pues, de que la visión que se ha tenido de partido político en el Perú es simplemente o un vientre de alquiler o una combi, a la cual tú te subes para llegar al paradero y una vez que llegaste, ves el destino que vas a coger. ¿No? Entonces, eso tiene que cambiar. Y eso implica una reforma, no solamente electoral, ¿no? Porque el tema no es decir, creo yo, la solución es solamente aprobar un código electoral, ¿no? Que es importante. Pero la reforma no solamente tiene que ir en el lado electoral, tiene que ver también el tema político. Es como que discutamos, Mirta, la necesidad de... Que creo que todos los constitucionalistas apoyan. Hay que tener una bicameralidad, ¿no? Teóricamente, el modelo bicameral es lo ideal. A ver. Bueno, sí, pues, y lo real es eso. Pero la bicameralidad, vamos a decirlo así, es el vehículo, ¿no? El vehículo que maneja, pues, el poder legislativo, ¿no? Yo asemejo a la bicameralidad como Mercedes-Benz. Vamos a decirlo así, ¿no? Es el ideal lo que todos quisieran tener. A cualquiera que maneja le dices, prefieres un tico o un Mercedes, te van a decir, prefiero un Mercedes, ¿no? Ahora, tienes el vehículo, que es un Mercedes-Benz, bicameralidad. Ahora, ¿con quién va a manejar el vehículo? Ese es el problema que tenemos ahora. Tienes un Mercedes-Benz y le vas a dar el carro para que te lo maneje el chofer de la Orión. Vas a terminar estrellándote igual. Entonces, eso es lo que va a pasar. No vas a solucionar el problema del país. Antes que la forma el fondo, ¿no? Así es. El problema no es que seas bi, tri, cuatricameral. El problema es la materia prima política que tenemos. Es decir, la representación. El que representa al partido político que finalmente es el que interactúa en primera y segunda cámara. Entonces... El que va a ser escogido, ¿no? El que te va a gobernar de menos a más. Si el partido político no te ofrece materia prima políticamente hablando de calidad, da lo mismo que tengas 20 cámaras, ¿no? Entonces, esos son, pues, desde mi perspectiva, propuestas en gaña, muchachos, ¿no? Que en la teoría constitucional te dice que sí es lo ideal. Pero en la teoría constitucional, ¿no? Y en la teoría política te dice, pues, que nosotros no deberíamos tener la representación que tenemos, pues. En la teoría, nosotros, electores, somos lo suficientemente responsables como para saber a quiénes estamos eligiendo. Pero la realidad es que nosotros votamos, digámoslo así, coyunturalmente o que nuestra intención en el voto es volátil, ¿no? O emotiva. Yo voto por ti porque no quiero que gane él. No voto por ti porque seas bueno, sino porque no me cae el otro. Yo voto por ti porque me pareces... No, no digo ese el término, por eso me van a acribillar como Wexler. Pero, o sea, soy emotivo para votar, ¿no? Entonces, no soy racional para votar. Entonces, seguimos cometiendo los mismos errores. La reforma implica no solamente el tema electoral, no solamente el tema político, sino también un tema de concientización ciudadana, ¿no? Porque si la ciudadanía no se concientiza, ¿no? Entonces, vamos a tener lo mismo, ¿no? Vamos a seguir teniendo malos representantes políticos que hacen mal la política, que conducen mal las instituciones para crecer en energía. Y que los ciudadanos se ven obligados a elegir. Así es. ¿No? Entonces, es un círculo vicioso que tenemos que romper, ¿no? Ojalá que en este Congreso se vean propuestas de reforma en todo contexto, o en todo sentido, provechosas para la ciudadanía, ¿no? Por supuesto. Porque finalmente lo que nosotros los ciudadanos queremos es de que nos gobiernen quienes merecemos que nos gobiernen. Y que no hayan más plazos para ello, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dittel, por acompañarnos. Nos hemos conversado con Dittel Columbus, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales. ¡ HP webmu de Estudios Gubernamentales y Sociales! Gracias por ver el video